Tremenda expectativa generó ayer Sixto Bisote Toapanta en su presentación como nuevo director técnico del Club Deportivo El Nacional. Un centenar de personas, al menos entre fotógrafos, camarógrafos, reporteros, curiosos, se acercaron a la presentación del técnico de Huaytacama, quien dejó las elecciones juveniles del Ecuador y ahora asume el equipo militar, el general Hugo Villasís, presidente del Club Deportivo El Nacional, fue el encargado de presentarlo en rueda de prensa. Para mí es un honor, a nombre del Club Deportivo El Nacional, el vitricampeón del fútbol ecuatoriano, el único vitricampeón, hacer la presentación del señor Sixto Bisote, quien será el nuevo técnico del Club Deportivo El Nacional. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, conocedores de su trayectoria, de su capacidad, de su don de gentes, estamos seguros que coadyuvará para que el Nacional sea el equipo que todos sepan. A mi general Villasís, presidente del Club Deportivo El Nacional, a la directiva, por confiar en el profesional ecuatoriano, primeramente. Después, por confiar en Sixto Bisote. He llegado, como bien dijo mi general, a la casa. El sueño se ha cumplido. Hoy vengo a trabajar, a entregar planificadamente que se cumplan todos los objetivos y quiero lo más pronto emprender este trabajo, porque los jugadores necesitan prepararse para tener el domingo 22 el debut de Sixto Bisote dirigido al Nacional, ¿no es cierto? Ahí estaremos presentes el 22 en el Olímpico Atahualpa, fecha en que debutaremos al mando de Nacional. La motivación es grande, ¿no? Yo siempre he pensado en el Club Deportivo El Nacional, porque fui hincha desde muy niño, he cumplido mis sueños y la motivación es que he cumplido yo con la selección nacional, con la Federación Ecuatoriana, he trabajado en la selección mayor, he conseguido triunfos en las divisiones formativas, hemos clasificado a los mundiales, hemos conseguido el primer título para la Federación Ecuatoriana y para el fútbol ecuatoriano y este es el paso a seguir. La oportunidad me da el Club Deportivo El Nacional y no voy a desaprovechar. Bueno, hemos quedado de acuerdo, no firmo todavía, yo soy un hombre de palabra, mi general igual, nos merecemos mucho respeto, pero este trabajo es a largo plazo. Todavía no, no se ha conversado absolutamente nada, yo he dicho que Orlando Narváez va a estar trabajando junto, porque yo necesito controlar la reserva del equipo. ¿Sobre el grupo de jugadores qué decir, profe? Muy buenos, excelentes jugadores, necesitan motivación, necesitan revertir, trabajo mental, trabajo con cariño y yo pienso que hay excelentes jugadores. Rofe, ¿cómo quedó? Después de estas declaraciones, Sixto Bisuete se fue hacia el camerino del complejo de Tumbaco del Club Deportivo El Nacional, se vistió el uniforme rojo y saltó a la cancha a asumir su primer club en la Serie A, a trabajar con el plantel que tiene, se tomó unos minutos para hablar con los jugadores en privado, ya sin dirigentes, a conversar, seguramente les habló de sus mensajes de motivación habituales, recibió las felicitaciones, como repetimos, gran expectativa, los medios intentaron sacarle fotos desde todo lado posible, desde todo ángulo, las cámaras intentaron captar todo lo que hacía el técnico de Huaytacama, que sigue generando furor por donde va, ahora está en el complejo de Tumbaco, empezó a trabajar con sus muchachos, un plantel extenso, saludó ya con Orlando Narváez, quien es el técnico de la reserva y con quien anunció que trabajará en conjunto, es el Sixto Bisuete, que ya se viste como el de T de los puros criollos. Luego vino el trabajo del preparador físico, Olga González, quien hizo movimientos leves con los jugadores, en este inicio del ciclo de Sixto Bisuete, al mando del Club Deportivo El Nacional. Gracias. 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 Gracias.